Si la coalición nacional intenta obtener el respaldo de la población, deben estar enfocados en la libertad de los presos políticos y enar los intereses del país, dijo el excarcelado político Hansel Vázquez. Bueno, con el intento de coalición nacional creemos que lo más importante de un proyecto, que lo que intenta es tener el respaldo ciudadano y el respaldo popular de toda la oposición nicaragüense que está en contra del régimen, lo principal que se debe estar tratando en este momento son temas de la libertad de los presos políticos, justicia y saber claramente cuál va a ser la ruta para lograr esa justicia en Nueva Nicaragua. Más que una ruta electorera, más que una campaña electorera a toda costa, intentando llegar al poder, y simplemente cambiar una pieza por otra, como lo es la dictadura, tienen que buscar claramente cómo llenar los intereses del país y que verdaderamente demuestren que tienen intereses en Nicaragua. No es simplemente venir y solicitar o buscar una escalera política para llegar a un puesto, para llegar a la presidencia. Eso no tiene importancia en este momento. Lo más importante es saber de que Nicaragua va a ser libre y sobre todo de que va a haber una reforma de raíz dentro del sistema socioeconómico y político de Nicaragua. La coalición nacional debe de crear junto a las víctimas de abril una agenda de justicia, dijo Jancel Vázquez. Si esta coalición no garantiza eso, si esta coalición no habla sobre la justicia sin impunidad, caiga quien caiga y los delincuentes y todos los criminales que tienen que caer, entonces verdaderamente creo yo que están hablando de otro tema que no debería existir en este momento. En el proceso de transición lo que deben garantizar a estas personas, como digo, de que están llegando y están formando una coalición por la unidad que pretende liderar la oposición nicaragüense, porque una realidad es que todavía no la lideran, ¿verdad? Entonces, estas personas que pretenden liderar la oposición nicaragüense deben construir junto a las víctimas directas de crímenes de lesa humanidad una agenda de justicia, porque al final de cuentas es por lo que salimos a las calles, es por lo que se dio el levantamiento de abril, y aquellos que sufrieron la represión más brutal del régimen, en Ortega Murillo, son los que deben tener una incidencia para los futuros procesos de justicia, y sin justicia no va a existir paz. Para Noticias 12, Castalia Zapata.